No tiene mucha disonancia, no tiene mucha armonía Pero en la fiesta que suena sobresale la alegría Es precioso nombre El pianista no embellece con su tumba pegajoso Y yo con mi estilo canto el guaguanco más al rostro Perdóneme el que no tenga la suerte que tuve yo Que a todos los que vacilan puse a bailar guaguanco ¡Ajá! Esplacios sonoro Ven, 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 cosa buena Toda baila el guaguanco, vacila el guaguanco Vacila que yo canto ahora Toda baila el guaguanco, sabroso rico Mira que bueno y esta de moda Toda baila el guaguanco Este no, este no es de tiempo en falla Toda baila el guaguanco Y guaguanco, sabroso rico Que tiene, que tiene sabor Toda baila el guaguanco Espacios sonoro Esplacios sonoro Toda baila el guaguanco Toda baila el guaguanco Esplacios sonoro Maribelé, Maribelé, goza ahora